Música Nuestra universidad se sumó a los actos por el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia a través de una serie de actividades. Estudiantes, docentes y no docentes participaron con la pintada de los emblemáticos pañuelos de Madres de Plaza de Mayo que se realizó en la rotonda de ingreso al edificio de la universidad. Las Madres de Plaza de Mayo convocaron a toda la ciudadanía, a todo el pueblo argentino a recuperar los pañuelos, la pintada de los pañuelos, la rueda de los pañuelos y desde la Universidad de Jauretche pensamos junto a los estudiantes, los no docentes y los docentes que era una convocatoria a la que no podíamos faltar y en este aniversario de los 42 años del golpe decidimos convocar a pintar acá en la rotonda de ingreso a la universidad los pañuelos de las madres pensando que son un símbolo que va a dar la bienvenida a nuestros estudiantes a la comunidad universitaria toda y que va a decir también algo acerca de qué espíritu queremos nosotros para nuestra universidad de qué manera el espíritu de las madres acompaña la trayectoria educativa de nuestros estudiantes. Me parece que el símbolo de rescatar esa ronda de las Madres de Plaza de Mayo, de sus pañuelos blancos cobra una vitalidad y una significación enorme plasmada justo en el ingreso a nuestra universidad. Es un hecho político, simbólico, que justamente constituye una marca de inicio y de entrada a la construcción y reproducción y producción de saberes, de saberes colectivos comprometidos con la justicia social, con la igualdad, con la libertad, los valores de una democracia profunda. Esos valores por los cuales lucharon miles y miles de compañeras y compañeros siendo muchos de esos miles, 30.000 detenidos, desaparecidos por esa última dictadura cívico-militar o militar corporativa concentrada, genocida. Ese terrorismo de Estado que conmemoramos ahora este 24 de marzo su inicio, lo recordamos no solamente por su carácter sanguinario, sino también por todo el desarme, la desorganización social, colectiva que eso produjo. Las consecuencias no son del pasado, están puestas en el presente, pero este presente en el que estamos hoy, también nos actualiza la vigencia de esas luchas de ayer y de esas luchas con un sentido hacia el futuro, por seguir construyendo juntos un mundo más justo, más igualitario. Esta universidad, en este conurbano profundo, pintando los pañuelos, es todo un símbolo muy, muy potente, digamos, porque se están pintando pañuelos en todos lados, en todas las regiones de la provincia de Buenos Aires, se va a hacer también hoy mismo en la plaza de la Municipalidad de Varela, se va a hacer en la vigilia que hacemos nosotros y además estamos recordando justamente a aquellos detenidos desaparecidos que dieron la vida por estos proyectos, digamos, justamente. Los desaparecidos están desaparecidos por sus virtudes, no por sus efectos. La jornada contó también con una actividad de cine debate y la realización de un mural alusivo a las luchas sociales. Bueno, esto forma parte de una serie de cosas que están en marcha entre todos, ¿sí? Todos los claustros están, digamos, en estado de arte hoy. Una cosa muy linda de esto, esto que están viendo en el fondo hace 48 horas era una pared gris, feísima, ¿sí? Y bueno, hemos, junto con los chicos del centro, hace un tiempito que estábamos dándole vueltas a este plan, ¿no? De hacer de este espacio que está muy feo una especie como de plaza. O sea que esto va a ser el fondo de una plaza. Con los compañeros de la Escuela de Arte estamos participando nosotros también desde el Centro de Estudiantes, autoridades de la universidad, todos mancomunadamente y en forma colectiva, realizando este mural que va a perdurar y que creemos nosotros que es muy bueno, no sé si ya lo pudieron ver, refleja muchísimo de aquellos años y que podemos ver que está muy vigente algunas cuestiones. Por ejemplo, vemos en una parte que está un gendarme apuntando ahí a una persona, cosas que hoy en día las estamos también padeciendo y otras que no, afortunadamente. Pero bueno, es necesario también que perdure en la memoria, ¿no? La intención también de esta intervención, de ambas intervenciones, es interpelar a toda la comunidad, especialmente a los estudiantes que están viniendo a la universidad, que están en formación, que están en capacitación permanente y que ese transcurso dentro de la universidad se sienta interpelado desde que entra, ¿no? Desde que entra por Avenida Cachaquí, que lo hace la mayoría, y también cuando esté transitando por el resto de la universidad se encuentre con intervenciones como esta, ¿no? Que apelen a la memoria, a la verdad y a la justicia. Bueno, estamos acá conmemorando 42 años del golpe cívico-militar. La verdad que es un orgullo poder estar participando con la comunidad universitaria organizada, los estudiantes, los docentes, los trabajadores no docentes, los abuelos, las autoridades. Para nosotros es muy imprescindible trabajar sobre la memoria, mantenerla viva, solicitar justicia, cárcel comuna de los represores. Y en este sentido nuestro sindicato siempre ha abrazado la causa de las madres y las abuelas, recordando y conmemorando la lucha que han dejado los 30.000 compañeros detenidos desaparecidos, porque creemos que es un legado muy importante que nos ha dejado a los jóvenes. Y como organización sindical nosotros también contamos con trabajadores no docentes desaparecidos, como en el caso de Semilla Ramírez, un trabajador no docente de Atul, del sindicato no docente de La Plata, que ha sido emblemática su desaparición, pero en él recordamos a muchos compañeros y compañeras que han dejado su vida por una patria libre, justa y soberana. La que vamos a desarrollar nosotros es la proyección de la película crónica de una fuga y después un debate con la juventud del gremio de Fatún. La memoria siempre es un acto voluntario, no es algo que sucede. Y entonces la idea de recordar es también ir transformando esa memoria a cada año que pasa. Pasaron 42 años, o sea que hay una cantidad de argentinos que nacieron mucho después de aquello que pasó. Cada uno tiene una mirada diferente de aquello, y a medida que pasa el tiempo va cambiando la mirada. Y la memoria lo que trata de hacer es refrescar algunos hechos tremendos, terribles, ocurridos en aquella época, como para que finalmente no lo olvidemos nunca más y que tengamos una Argentina diferente. Eso va construyéndolo cada uno. Con gran participación de estudiantes, docentes y no docentes, el 7 de marzo se realizó una jornada preparatoria para el Paro Internacional de Mujeres y marcha al Congreso de la Nación. Muestras sobre género, proyección de videos, pintadas colectivas, taller de stencil, radio abierta y un recital de poesía al aire libre fueron las actividades que se desarrollaron en nuestra universidad durante este día. Estamos organizando hoy la previa a la marcha de mañana, 8 de marzo. El miércoles pasado, el miércoles 27, se reunió en la universidad la primera Asamblea de Mujeres de la UNAJ. Estuvo conformada la Asamblea por trabajadoras docentes, no docentes, estudiantes y mujeres de la región de distintos sectores. Así que fue una reunión muy diversa, plural, y acordamos hacer una jornada de actividades hoy, que ahora les cuento un poco qué estamos llevando adelante y marchamos mañana las mujeres de la región desde la Universidad Nacional Arturo Jauretche a las 14 horas. Hoy estamos realizando la bandera de la Asamblea de Mujeres de la UNAJ, que vamos a llevar adelante, pañuelos. Se está realizando un taller de stencil, donde se van a producir stencils en homenaje a nuestra estudiante Mónica Garnica, fallecida este año a manos de su ex marido, padre de sus hijos. Tenemos además la radio en vivo. Estamos trabajando en conjunto con el gremio no docente, que está realizando su bandera. Bueno, en realidad con las compañeras mujeres del sindicato ATUNAJ, lo que venimos realizando son un montón de acciones que tienden tanto a replantear las cuestiones de género, no solo al interior de la universidad, sino como comunidad universitaria dentro del territorio, y estas cuestiones atravesando cualquiera de nuestras prácticas. Lo que venimos haciendo son diferentes reuniones con algunas de las compañeras para decidir cuál es nuestra participación en el ámbito de la universidad. En el caso del 8M, lo que fuimos planteando fue la participación de la Asamblea junto con los otros claustros estudiantil y docentes, y a partir de ahí fuimos orgánicas en lo que se decidió en relación al paro de actividades total de mujeres. Nadie va a asistir mañana a los puestos de trabajo, y a partir de las 14 horas vamos a movilizar desde la UNAJ para el Congreso. Estamos organizando una serie de actividades con el motivo de reflexionar un poco sobre la jornada de paro de mujeres del 8 de marzo, en conjunto también con el PEG, el programa de estudios de género, y otras profesoras del taller de vida universitaria que se sumaron también a la organización. Todo el CPU está abocado esta semana a trabajar algunas cuestiones vinculadas con el género, y las jornadas de hoy tienen que ver con armar talleres y actividades prácticas donde podamos juntarnos todas, reflexionar y tratar de organizarnos para marchar mañana. Del 2 al 16 de marzo se llevó a cabo en nuestra universidad la Semana del Cerebro. Organizada por la Unidad Ejecutora de Estudios en Neurociencias y Sistemas Complejos, la Semana del Cerebro son jornadas de divulgación científica que tienen por objetivo acercar las neurociencias a distintos sectores de la comunidad local. La Sociedad de Neurociencias Internacional desde hace algunos años creó esta semana que la llama la Semana del Cerebro, y el objetivo que tiene fundamentalmente es que nosotros, los que hacemos ciencia, los que investigamos y que hacemos también docencia, compartamos nuestros saberes, nuestros conocimientos con toda la comunidad. En este caso específico estamos muy interesados en compartirla con toda la comunidad de la UNAJ, porque nosotros estamos poniendo, primero porque como instituto, unidad ejecutora del CONICET, somos parte de la UNAJ, como somos también parte del Hospital El Cruz y del CONICET, y entonces nos parecía que era un deber ético, una manera de devolver lo que nosotros investigamos, lo que sabemos, a toda la comunidad. Y además en la comunidad de Florencio Varela. Entonces hicimos toda una serie de actividades. Esta feria que se hace hoy acá en el hall es donde, como ustedes ven, hay distritos de stand, donde uno puede actuar de manera activa y hacer experiencias muy parecidas a las que hacemos en el laboratorio, para llegar a algunos conocimientos de por qué dormimos, por qué hablamos, por qué tenemos sueños buenos o malos, qué pasa con nuestros recuerdos, qué hacemos con nuestros olvidos, por qué movemos una mano. En realidad todo el cerebro no tiene conciencia que tiene el cerebro, pero no somos humanos si no tenemos un cerebro. Entonces todo lo que nos hace humanos tiene que ver con el cerebro. Creemos que esto es un puntapié inicial, ¿no? Donde hoy vinieron acá a escuelas secundarias, y la verdad es que en este caso, además de compartir el conocimiento, nos estimula mucho a pensar que despertamos y estimulamos vocaciones. Y muchas veces hay un estudiante que por ahí llega pensando que quiere hacer algo que tiene mucho marketing, como puede ser, no sé, trabajar para los medios, como trabajar en la radio, trabajar en la televisión, que tiene una cosa de mucho marketing, y quizá descubrió que esto es accesible, que se puede estudiar y se puede investigar, y que lo desconoce. Entonces también es un objetivo que tenemos, va en esa dirección. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!